El seno materno definitivamente es una forma de que el niño se puede sensibilizar a las proteínas de la leche de vaca ya que la mamá puede estar consumiendo lácteos. Sin embargo, cuando nosotros tratamos la alergia a proteínas de la leche de vaca, la mamá puede sustituir su dieta a manera de que elimine completamente los lácteos y si la mamá puede eliminar los lácteos de la dieta, es seguro que le dé seno materno sin problemas para su bebé.